Madre mía, Cristóbal Soria, ni en la feria de Sevilla de abril nos dejan paz. Antes recordad, dejad like y suscribíos a este canal madridista, sí señores, está de fiesta, celebración típica de Sevilla en estas fechas Cristóbal Soria, y aún así ha hecho su publicación de redes sociales, su típica publicación riéndose del Real Madrid, que tiene narices que alguien de este estilo se ría del mejor equipo de la historia del fútbol, pero bueno, es su trabajo, gana buen dinero, así que bueno, hay gente afortunada en el mundo, y la verdad es que lo mejor, me parece lo más gracioso, es que dice que no ha visto el partido, que no ha visto el partido, que estaba en la feria, ha visto el resultado, y aquí está hablando como que ha militado, madre mía, pero si no has visto el partido, de que hablas de jugadores, claro, se pone a leer tweets fabulosos de Mr. Seitan, zorra azulgrana, y de esta gente, y claro, ya le da el valor suficiente para, sin ver el partido hablar de una manera objetiva, según él, este es el personaje que quiere que os diga, hay que reírse, no podemos tornarnos en serio a este tipo de gente, porque vamos, no avanzamos en la vida, ¿no? Así que bueno, es curioso, ¿no? a este tipo de gente, bueno, ni disfrutar de la vida pueden sin hablar del Real Madrid.